El director del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Sergio Fernando Caribay Armenta, comentó que en la visita que realizó el gobernador del estado, Gabino Cue Montagudo, el pasado miércoles, le solicitó su apoyo para que se liberara un recurso de dos millones y medio de pesos que la federación envió para el instituto. Le hice el planteamiento de que me ayudara para la liberación de los dos millones y medio que la federación depositó en el mes de noviembre en las arcas de finanzas del estado para que sean transferidos lo más pronto posible al Yosifet, que es la parte de construcción y nosotros podamos llevar a cabo los trabajos, perdón, nosotros no, que sea el Yosifet quien lleve a cabo los trabajos de finiquito de la obra del laboratorio civil para que mis alumnos y mis maestros regresen al uso de ese espacio tan importante porque buscamos la acreditación de esa carrera. Además mencionó que en la siguiente visita del gobernador en el marco de la audiencia pública le pedirá que visite las instalaciones de la máxima casa de estudios de Tuxtepec para que conozca de primera mano las necesidades de la institución. Gariboy Armenta dijo que otro tema que abordó brevemente con el mandatario estatal fue sobre el autobús. El otro punto ya casi para concluir su agenda del señor gobernador le toqué el tema tan trillado que nos duele que es la unidad de transporte y hice el reconocimiento ante él, el diputado local, quien a través de sus participaciones aportó de la gestión puente con el alcalde de nuestro municipio y que bueno, me sumaba a pedirle por parte de los alumnos, porque me acompañó el presidente de la sociedad de alumnos y su director de servicios administrativos para decirle que nos falta en promedio un millón doscientos mil pesos para tratar de adquirir la unidad que cuesta mínimo tres millones de pesos. A lo que él me expresó y tomó nota la gente de su secretaría particular y dijo que en breve estará en contacto con nosotros y que ahora sí, le decía yo, espero que contemos con ese importante apoyo para beneficio a los jóvenes. Esos son los dos temas importantes que toqué con el señor gobernador y te agradezco que amablemente me dedicó un espacio de tiempo muy importante. En lo que se refiere a los casi veintiún millones de pesos que recibirá el tecnológico de Tuxtepec por parte de la Secretaría de Educación Pública, el director indicó que ese recurso será utilizado de la siguiente manera. Esos veinte millones de pesos tenemos que entregar ya en esta misma semana, ya lo tenemos trabajado, qué necesidades prioritarias tenemos. Entonces yo les comparto, es un pequeño edificio que va para posgrado, otro edificio que tiene que ver con el área de recursos materiales, son unas oficinas, bodegas, una caseta de vigilancia, porque también tenemos necesidad de espacios para guardar lo que ya está obsoleto y que por cuestiones de inventario aún no podemos desechar y se tienen que almacenar. Y por último, estamos poniendo en consideración la alta prioridad que tiene la institución. Ustedes saben que tengo buenos alumnos a nivel deporte y estamos solicitando una cancha techada, como Dios manda, bien hecha, con sus dimensiones profesionales, pero que esté totalmente techada e iluminada. Añadió que analizarán si el recurso les alcanza para conectar el edificio adecuativo, el de posgrado y la cafetería a la nueva subestación, lo cual representará un ahorro para la institución. Con edición de Eric García, informó Jorge A.